Y nuestro compañero aquí en Imagen Televisión, Ramón Ramírez, está ya en el Salón de la Fama. Hoy se realizó la votación, 60 periodistas especializados eligieron a 11 exjugadores entre ellos Ramón, que fue dos veces mundialista, 94-98, jugó 119 partidos con la Selección Nacional, además de marcar 14 goles con el Tri y ser campeón con las Chivas en el 97.